A ver, creo que fue un partido difícil los 90 minutos, más allá de que en un momento lo terminamos definiendo en el segundo tiempo, porque sabíamos que era un partido muy importante para los dos, porque San Martín necesitaba ganar hoy para seguir alimentando su ilusión de mantenerse en primera. Bueno, nosotros necesitábamos ganar para clasificar a la Copa Libertadores y era lo que queríamos hacer. Entonces sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, muy intenso, que de pronto por las condiciones climáticas y el estado del campo iba a hacer que exista mucha pierna, mucha disputa, mucho fervor. Ingresa a la fase de grupos, ¿es importante como objetivo también ya estar con un pie en la Libertadores de 2020? Sí, era el principal objetivo para hoy. Después de terminar con esta Sevilla de partidos que veníamos, los últimos dos partidos fueron muy buenos. Sí, ahora hay una buena buena buena.